Página 5 Amplio operativo integral de limpieza y mantenimiento de calles internas en seis chacras de Posagas. Los trabajos a cargo del personal municipal se ejecutan en las chacras 135, 136, 139, 140, 147 y 148. Los trabajos cercanos a la zona oeste forman parte de las tareas que ya se llevaron adelante en otras zonas de la ciudad y continuarán en diversos puntos del ejido urbano. Es coordinado por secretarías comunales de varias áreas. El secretario de Servicios Públicos, Manuel Sánchez, destacó que se realiza una limpieza integral para en conjunto con trabajos sociales y de concientización. Es un operativo multisecretaría en el cual atendemos la demanda que vamos captando de la gente. El eje de la gestión del Intendente siempre es gestionar de cara a la gente, ir captando la demanda y solucionando. Para esto delineamos al secretario de Obras Públicas, Manuel Sánchez, la doctora Tartaglino, Secretaría de Calidad de Vida, un operativo multiárea que consiste en la reparación de calles enterradas, desmalezamiento y descacharización. En este caso son seis las chacras de intervenir con descacharización y desmalezamiento y dos, de esas seis, dos con mantenimiento de calles cerradas, ¿no? ¿Cuánto es la máquina? ¿Se veía trabajando? Sí, correcto, una demanda constante que tienen los vecinos. Pues andan en el orden, cuando arrancamos la gestión andaban el 50% de calles cerradas y otros 50% de calles pavimentadas. Hoy es el número que hemos podido correr con las más de 1.500 cuadras de empederados que se hicieron en la gestión anterior, el ingeniero Franco. El porcentaje se ha achicado un 35% de calles cerradas, pero que hay que mantenerlo en forma constante. Jornadas de Derecho Constitucional en Posadas El jueves 25 y viernes 26, el Consejo de la Magistratura de Misiones, en conjunto con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, realizarán las jornadas de Derecho Constitucional, apuntando sobre todo a la capacitación y formación continua de los postulantes a cargos judiciales. Todas las actividades con inscripción gratuita y cupos limitados se concretarán ambas jornadas a partir de las 16 en el Salón Auditorium de la Escuela Superior de Policía General Manuel Belgrano. Jornadas de Derecho Constitucional en Posadas El jueves 25 y viernes 26, el Consejo de la Magistratura de Misiones, en conjunto con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, realizarán las jornadas de Derecho Constitucional, apuntando sobre todo a la capacitación y formación continua de los postulantes a cargos judiciales. Todas las actividades con inscripción gratuita y cupos limitados se concretarán ambas jornadas a partir de las 16 en el Salón Auditorium de la Escuela Superior de Policía General Manuel Belgrano.